Que me quedas, salte de ti, que me quedas Que me dejas, si esta vida es lo que quieras Que esperas, por mirarme, no me dejes más desastre Si desmontas y esperas, que me quedas Que me quedas, sin tenerte, que me quedas Que te llevas, si esta vida es lo que quieras Que esperas, por mirarme, no me dejes más desastre Si desmontas y esperas, que me quedas Que me quedas, que me quedas Que me quedas, que me dejas Sonido Sonido